bienvenido mi gente esto es Zona Restringida y ahora vamos a tratar un tema que como estamos en la fecha Semana Santa y los datos del día de hoy de la mano de Janel y Saray. Así mismo es señores en el día de hoy vamos a hablar de cosas que no se deben hacer en Semana Santa pero que se hacen. Sabían ustedes que en Semana Santa uno no se puede bañar en ríos. Yo sí escuchaba eso mi abuela. No se puede o no debe. No se puede. No se puede bañar en ríos. Yo recuerdo que a nosotras no nos dejaban ir a los ríos. Pero mira ahora yo entiendo en parte a las autoridades que prohíben que se prohíben ciertos balnearios. Pero no era por eso. No es por eso. ¿Por qué? Es porque se pueden convertir en peces. Yo recuerdo que mi abuela así mismo señores porque te puedes convertir en peces. Mi abuela no metió eso a mí y a mi hermana. Mira que nosotras eso era increíble. Tenían miedo. Teníamos miedo. Pero la gente se baña. Yo no conozco, no he escuchado que nadie se haya convertido en peces. Exacto. Si fuera así por mi campo, por donde yo vivía antes. Solo hubiera pescado. Exactamente porque en Semana Santa esa es la semana donde todo el mundo va a la iglesia pero allá todo el mundo va a la playa. Claro. A la playa sí. Donde sea que haya ajo la gente se va y se mete. A la playa sí, pero el que se entraba supuestamente por allá en Sánchez, una muchacha desapareció y dije que se convirtió supuestamente en peces. Luego la pecaron. Ah, dije que supuestamente hasta el sol de hoy. Ah, pero mira, yo supongo que si una persona se convierte en peces sería eh. Una sirena. Una sirena. Ah, sí. Algo así. Bueno. Otro dato interesante es que ustedes saben que en Semana Santa está prohibido vestirse de rojo. ¿Qué? Ah, yo no sabía eso. Sí, señores, ahí sí. Ese yo no lo había escuchado. Sí, es de negro que se debería uno vestir. Todos los días. Todos los días. De lunes hasta el domingo de reflexión. Esa parte Javier y yo la sabíamos. Somos pecadores. Sí, pero muy, pero muy pecadores, de verdad. O sea, y el que se viste, o sea, hay un motivo por el cual la gente no pueda utilizar esa vestimenta. Supuestamente lo que yo estuve leyendo es por la sangre derramada de Cristo. Ah, ok. Entonces, ustedes saben que no hay que respetar eso. Estas son puras mentiras. Sí, porque la gente. Si fuera así, hubiera mucha gente muerta. Mentiras son todas mentiras. Otra cosa también, otro dato, señores, es que en Semana Santa se debe caminar despacio y no gritar. Ay, Dios mío, yo estoy a hacer ato. Ah, ese sí yo lo llegué a escuchar. Para no faltarle a Dios. No, porque. Yo lo de. Sí. Bueno. Lo de. Lo de no gritar, yo recuerdo que en mi casa, eh, siempre nos decían que uno no podía pelear el viernes santo. Exacto. Mi hermana y yo un viernes santo peleamos un chingo, como medio agachado. Peleamos un poquito. Y no pasó nada. Y que escondido, y que por si acaso. Ay, mira, Daniel y yo, muy recta. Y nosotros. Y las personas que vamos a tardar el trabajo, que caminamos a paso doble. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que camino, yo te saben. Otra cosa es que está prohibido en Semana Santa cortarse el pelo. Uno no puede, como ni hombre ni mujer, cortarse el pelo, como mucho le encanta, dije, esos días, porque se le puede caer el pelo, supuestamente, yo ya ni sé ni qué creer, porque ya eso no se usa. Eso no lo había escuchado, pero mejor ni inventamos. Exacto. Por si acaso. No, no, no. Tiene que ver a los días con la luna también. Ah, sí. Ustedes saben también cómo es la psicología humana. Sí. Tú te lo puedes, te lo pudiste haber estado cortando durante toda tu vida, antes de saber ese dato. Tú supiste ese dato, te cortaste el cabello. Está quedando calvo. Psicológicamente se te empiezan a salir los cabellos. Incluso, lo que yo leí era que, por ejemplo, el jueves santo, si tú te cortaba el pelo después de las tres de la tarde, ustedes supieron, cuando tú te fueras a acostar, se te caía de que el pelo por por puños. Hasta los pelos de los sobacos fácilmente. Pero yo me puedo pelar mañana martes. Normal, ¿verdad? Bueno, solo si quieres el calvo, seguro. Dele para allá. Y este dato que viene ahora es muy interesante porque yo tengo amigos que siempre han hecho esto. Y ustedes sabían que en Semana Santa uno no se puede trepar en los árboles. Porque supuestamente se pueden convertir en monos. En monos. En monos. En monos. Todavía hay muchos mitos y leyendas. Pero muchos. Que yo creo que no son ciertos a Dios y a todos los religiosos que me perdonen. De verdad. Porque uno ve muy a gente, vamos a decirlo así, literalmente, encaramado como monos. En caramado. Y nada, mano en los árboles. Así que. En mi campo, que ya en Semana Santa, ya está llegando la temporada de mango. Uno, uno se, se monta, se subía en su pan. Se gaviaba. Claro, se gaviaba. Y los tigres que tumban coco. Y creo que tamarindo y, y mamón. Ustedes saben lo que es un mamón. Y todas esas ciudades tropicales. Ahora hay mamón en esta fecha. Sí. Y uno se lo comía, uno subía. Otro dato, señores, que este de verdad, gracias a Dios, que en mi casa nunca lo utilizaron. Algunos de estos que yo dije sí, pero este, gracias a Dios, no. Y es no bañarse. Oh. Supuestamente, e incluso que en la India se utiliza esto la semana completa. No, pero. Estar solamente leyendo, estar reflexionando y no bañarse. En la India, por casualidad, hace frío. No. Sí, hace, hace, porque está cerca de China. No está. Porque aquí no. Es, es un clima como debido a, no sé, como que el desierto. Como mediterráneo. Como mediterráneo o así. Allá diquen. En la noche es frío, en la noche es frío y en el día es. Caluroso. Caluroso. Sí. Porque aquí no hay. No, no, no como aquí, porque aquí la noche no es frío. Porque es que no hay forma, no hay forma de que aquí en el Caribe, de que tú puedas durar una semana sin bañarte. No, bueno. Un día sí. Un día sí, exacto. No, y si acaso, si acaso, si acaso doce horas. Eso es igual que cuando yo veo. Yo conozco una religión por ahí. Que están promoviendo aquí, de que, de que, de que la gente vaya en bicicleta, al trabajo y eso. Ajá. Porque lo ven que lo usan en Japón, en Islaterra, en lugares donde hace frío. Claro. El que ve en bicicleta aquí dos kilómetros. Pero mira. Hay que dejarle la oficina el sol. Pero qué. Lamentablemente. El valor de los sobacos. El valor de los sobacos. Los pies. Su traseo. El de la cabeza. La entrepierna. Hay una cosa terrible. Hay que dejarle la oficina el sol. Claro. Hay cosas que, por lo menos por el clima de aquí, no aplican. Al menos. El de durar una semana sin bañarse. Bueno. Que en el trabajo hay una duya donde tú puedes llegar tranquilamente a bañarse. O lleve otra ropa para cambiarse allá. Eso no. Y esa ropa tiene que tener donde tenderla porque si envuelve eso en un bulto, tú supiste. Así no. Tú supiste. Otro dato interesante, señores, es que el viernes santo, uno no debería salir después de las tres de la tarde. Después de las tres de la tarde. ¿Ustedes sabían ese dato? Bueno. Ah, sí. Yo sí escuchaba eso allá. Cuando yo era muchachita, nosotros no nos dejaban salir después de las tres de la tarde. Eso sí. Ese sí es complicado porque el viernes yo creo que es el día que más se sale aquí. Sí. Uno sale aunque supuestamente, o sea, uno va a la playa, uno va hasta el supermercado. Exactamente. Uno lo que supuestamente menos hace o controla es beber y escuchar. Y escuchar. Pero eso depende porque usted como quiera lo termina. Yo creo que todos esos mitos, lo que tú has mencionado hasta ahora, ha sido porque como le pusieron el nombre de Semana Santa, se trató de que uno en la semana uno se comportara como un santo. Sí, porque usted sabe. Es una semana de reflexión y de estar de armonía, con unión. Debería ser. Realmente debería ser de eso. Sí, porque el nombre, pero yo no creo que nadie la tome para reflexionar. Bueno, quizás alguien, alguien sí. Hay personas que son religiosas. Pero es un porcentaje muy, muy mínimo. Mira, tú sabes también qué sucede? Que hay personas que no creen desde chiquitos. Mira, por ejemplo, a mí en el campo mío había una, o sea, nosotros nos dijeron que si en Semana Santa, el Viernes Santo, uno mataba un pajarito y que uno se convertía en un pajarito. También dijeron, o sea, decían que si, o sea, los pajaritos que están en el nido, todo lo que tienen, aunque sean chin de plumas, ese día vuelan. No, el día que vuelan es el día de San Juan, de San Juan Bautista. Eso es como en junio. A mí me dijeron eso para Semana Santa, profesor. Es en San Juan. Bueno, decídanse. Mientras tanto, señores. Javier y yo somos del mismo campo. Y ya, el último dato del día de hoy es que, wow, este me gustó bastante, pero aquí no se aplica. ¿Cuál es? Bueno, hasta el miércoles. No trabajar los días santos. No se debería trabajar desde el lunes hasta el domingo, señores. Oye, yo no sé. A miércoles, señores, por favor, vamos a volver a eso. Yo no sé para ustedes, pero para mí, ya yo he trabajado como dos o tres Viernes Santo. Y para mí el día más pesado para trabajar es ese, el Viernes Santo. Viernes Santo, sí. Solamente saber que las personas se están disfrutando por ahí mientras tú te vas clavando. Mira, mira, a ti tienes una depresión, mira, que no es fácil. Que tuve playa. Ahí. Eso es como, luego, eso es como que traumático. Tú duras después 15 días más y tú no superas esa parte de que todo el mundo salió y tú tracabas ahí. Hay algo que siempre yo lo escuché cuando era niño, bueno, y lo sigo escuchando y como yo no he probado, que el Viernes Santo no se puede. Eso viene ahora. Eso viene ahora, tranquilo, eso viene ahora. Pero. Eso viene ahora. Pero sabe que yo, sabe que yo sí he respetado siempre que no comer carne el Viernes Santo. Yo nunca le he comido ni, ni me hace falta. Es más, yo desde que entra la cuaresma, los Viernes, bueno, creo que todos los católicos son así, no comen carne y yo no como carne los Viernes. Los Viernes de cuaresma no. Yo creo que también es una de las pocas tradiciones que yo respeto en cuanto a Semana Santa. Siempre he tenido como esa costumbre, no sé, sea o no cierto, yo nunca lo he hecho. Come bacalao el Viernes Santo. Sí, bacalao, berenjena, lo que sea, pescado, pero no carne. Entonces, ahí como que yo, o sea, pensando. Carne no, pero pescado. No entiendo. Sí. Entonces, ¿qué culpa tiene el pescado? Que es diferente, obviamente, porque es un alivio. Tiene que ser diferente. El pollo es diferente al cerdo. Así como en Navidad sacrifican al pobre cerdo o al pavo. Sí, es verdad. Que también me pregunto qué culpa tienen ellos. Es como que cada uno tiene su día para hacer comido, básicamente. Bueno, yo espero que... Sí, en mi campo, el Viernes Santo no se puede, antes mi mamá no lo hacía, no se podía barrer la casa ni limpiar. Ah, sí, es cierto eso. La casa, ella limpiaba el jueves, pero el viernes, el Viernes Santo solamente se hacía la comida que iba a hacer. Las habichuelas con dulces. La habichuela con dulces y todo eso. Ay, Dios, qué tiempo. Pero ya ustedes saben, señores, yo espero que estos datos le hayan interesado. No se bañen en río, no se ponga ropa roja. Lo más importante, usted ahí abajo en los comentarios, por favor, le diga, desmienta cuáles no son verdad y cuáles sí o qué experiencia usted ha tenido. O un familiar suyo, un vecino que sea. Y también si usted conoce alguna tradición que a nosotros se nos quedó, comente. No, y también recuerden que Semana Santa es para reflexionar. Comunión. Claro, reflexione muchísimo. Eso parece cliché, es que sona restringida.